Reporte Cien. Eres treinta y tres. Treinta y tres años. Treinta y tres. Tu primer cargo en el PRI, ¿cuál fue? Mi primer cargo en el PRI fue ser encargado de una de las carteras del Frente Juvenil en el Estado. Sí. Después de ahí caminé y fui dirigente estatal del PRI, presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Derecho. En liderazgos universitarios tuve bastante trabajo y desde ahí encaminé. De la presidencia de la Escuela de Derecho de la Universidad de Sonora pasaste al PRI. ¿En qué año dirigiste la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Derecho? En el dos mil diez aproximadamente. En el dos mil diez y llegué como dirigente estatal del Frente Juvenil Revolucionario en el Estado por ahí en el dos mil trece. Más a principios del dos mil trece. Dos mil trece, dos mil trece. Así, enero del dos mil trece. Y participaste en la campaña de la gubernatura después en el quince. Sí, así es. Me tocó participar activamente en la campaña del Senado anterior y en la campaña de la presidencia de la República. De Ernesto Gándara y Claudia Pablo Vich. Con la fórmula de Ernesto Gándara y Claudia Pablo Vich, así es. Y luego ya después en la campaña estatal. ¿Y has tenido cargos públicos además? Sí, así es. A mis veintisiete años estuve como comisionado COFEPRIS y después como subsecretario de gobierno. Sí, en la administración de Claudia Pablo Vich. Es correcto. En la administración de Claudia Pablo Vich Pascual. Fíjate que ahorita una reflexión que hacíamos antes de entrar al aire, que la audiencia es bien sintomática en la audiencia del noticiero. Cuando tratamos un tema, pues hay reacciones inmediatas en redes sociales y sobre todo en el WhatsApp. Y no traen una buena imagen ahorita en el PRI. O sea, por los mensajes que nos llegan y que recibimos. Claro, puede haber troles y puede haber así chanfle. Pero si hay audiencia que nosotros ubicamos con nombre y apellido, gente que es crítica, gente que está informada. Ahorita no las traen todas consigo en el PRI en Sonora. Sí, Juan Carlos, y yo creo que es derivado también de una campaña sistemática de hace muchos años de denostar al partido y del ejercicio del poder mismo y de decisiones equivocadas que a lo largo del paso de los años se han tomado y que por supuesto reflejan una animadversión del electorado en la autocrítica. Todos quienes levantemos la mano para dirigir el partido hacia los próximos años lo debemos de entender como tal. Pero hay una gran oportunidad de rescatar al PRIismo sonorense. Necesitamos tener un PRIismo en Sonora vigente para que se generen contrapesos al interior del gobierno y para que podamos tener un mejor formato hacia los próximos años para caminar y que se escuchen todas las voces de la sociedad. ¿Concidas que son contrapesos los diputados locales actuales que están ahí en el Congreso? Natalia, está Elisa Yart, Ernesto de Lucas y me falta Karina Zárate. Karina Zárate. ¿Concidas que son contrapesos? Sí, van generando suposición. Es decir, tenemos cuatro diputados al interior del Congreso de 33. No nos ocupan los diputados de Morena para procesar todo lo que le procesan al gobernador al interior del Congreso. Y creo que se están haciendo sentir y están haciendo su trabajo. Pero veremos la mejor etapa de esta oposición, estoy seguro, hacia los próximos años. Sí, aunque los panistas les llaman primor, ¿no? Y la relación que tienen los panistas también con Morena es de mucho cariño desde hace tiempo, particularmente aquí en el Estado. Pero están generando sus condiciones y estoy seguro que los próximos años serán de una posición clara y digna. Y sobre todo ocupan, por eso mismo, la renovación de la dirigencia en el Estado para tener una plataforma de peso. Sí, ¿eres aliancista o no? Aliancista sí, siempre y cuando respeten las posiciones de los priistas y a los priistas. Somos la segunda fuerza política, tenemos el 70% de los votos, pero creo que... ¿En el bocillo? En el Estado. ¿En el Estado? En la sumatoria de votos, el 70% de los votos de la alianza... Ah, de la alianza PRI-PAN. ¿PRI-PAN? Sí. La tiene el PRI. Sí. Y creo que para que las alianzas dejen de ser, como siempre han sido, creo, de intereses de grupos al interior de los partidos políticos, primero tenemos que construir una plataforma muy seria de cuáles son las propuestas o las ciudades que vamos a mostrarle a nuestros ciudadanos para convencerlos que estarán llevando a cabo el partido en alianza con otras fuerzas políticas. Y tenemos que poner también varios temas sobre la mesa, Juan Carlos, y atrevernos a comunicar de manera distinta con el propio electorado y con la ciudadanía sonorense. ¿Cómo vamos a llevar elecciones primarias? ¿Cuál es el formato de gobierno de coalición que va a encabezar la alianza en un futuro? Es decir, una manera distinta de conectar con el electorado sonorense. Sí, pero el PAN ya no quiere, ¿no? Parece. Entiendo que el PAN y su dirigente están llevando a cabo una estrategia muy equivocada. Sí, descartamos cualquier tipo de interlocución en ese sentido. En lo particular, desde mi proyecto, es algo que no representa la oportunidad de generar equipo o una sinergia de plataforma para la ciudadanía. Pero tampoco es muy atractivo el PAN como fuerza política en el Estado. Es decir, deberían de estar ellos más interesados en buscar, como sí lo hacen muchos buenos panistas, algunos otros cuadros priistas para ponernos de acuerdo. Y sobre todo, la convocatoria del PRI como la segunda fuerza política en el Estado debe ser a ir a poner las mesas de la oposición al régimen en los municipios, que tenga las sillas suficientes para que todas las voces estén presentes y sean escuchadas. Sí, Pascual Soto, Espinosa, aspirante a la dirigencia del PRI estatal. Todavía no hay reglas, ¿no? O sea, no saben todavía cómo va a ser la competencia, si van a una elección o si va a haber un acuerdo de candidato de unidad y si va a ser por delegados. En fin, ¿tú cómo estimas que debiera ser la elección de la dirigencia estatal del PRI? Sí, primero creo que en su momento debe llegar un delegado, debe escuchar a todos aquellos perfiles que de alguna u otra forma desde hace tiempo, desde hace ocho meses hemos levantado la mano, hemos visitado los municipios, hemos tocado a muchos priistas y los hemos escuchado y debe de abrirse en este proceso de auscultación la oportunidad para que todos definamos cuál es el método con el cual nos sentimos cómodos y sí creo que es inminente que exista la posibilidad de participar. Hay que abrir el proceso o a los militantes o a los consejeros para que sean escuchados. Creo que el PRI no aguanta una imposición más del mismo formato, de las viejas formas, de la misma cargada, del mismo sistema que pueda representar a uno o a otro grupo. Creo que el partido necesita que llegue un perfil que convoque a todos. Sí. Que no sea identificado únicamente con uno, dos o tres gobiernos anteriores o diferentes grupos, sino que pueda hacer el llamado a la unidad y desde ahí construir un PRI vigente, vigoroso. La exgobernadora Claudia Pavlovich en este momento es más cercana a la 4T o más cercana al PRI? No, yo creo que la gobernadora en lo particular, Juan Carlos, no está buscando ni que la defienda el PRI, ni tampoco que la defienda la 4T. La defendieron, eh. Te paso el recado que cuando la nombró López Obrador la defendieron, la 4T la defendió, eh. Y bastante, me di cuenta. El gobernador fue el primero en felicitarla, ¿no? Sí, así es. Sin embargo, creo que en el partido la propuesta, o en lo personal, la propuesta que tengo es completamente distinta. Es decir, hay que construir una nueva etapa, una nueva brecha de la historia. Sí. En la que tenemos que ir a buscar ser libres y valientes y con la voz completa y entera para poder defender los intereses de los honorenses. Es decir, la propuesta al interior del partido no debe ser para ir a defender absolutamente a nadie. Todos los que tuvieron la oportunidad de ser funcionarios públicos, como todo, deben de responder por sus actos y por lo que hicieron dentro de la administración pública. ¿Piensas que Claudia entregó el Estado a Morena? Así como algunos puristas dicen. Mira, yo creo que Claudia Pavlovich, de alguna u otra forma, ha construido su propia ruta. Hay una campaña. Yo, al igual que muchos puristas, salí a rajármela con Ernesto Gándara. Creo que muchos esperamos sentir mucho más apoyo y soporte de su parte en un proceso. Sin embargo, si existió un pacto, hay que preguntarle a quienes fueron parte de él. Creo que yo, al igual que muchos puristas, salimos a hacer nuestro trabajo y estamos convencidos de que para los próximos años tenemos que hacer un trabajo de mucha presencia y de rescate a ese priismo. Sí, ahorita hubo una horneada de nombramientos en consulados y en embajadas. No viene el nombre de Claudia Pavlovich. Extrañamente no viene en este listado. Pero bueno, el presidente dijo que ya había aceptado ella el consulado en Barcelona. Y eso, según los estatutos del PRI, implica una expulsión inmediata del PRI. Sí. Yo opiné al respecto que consideraba una deslealtad por la coyuntura política y la situación que vivimos el hecho de que la gobernadora aceptara este nombramiento. Sin embargo, en el comité estatal no tiene ni siquiera la facultad para expulsarla o para procesar algún militante en este sentido. Y creo, aparte, que quienes representen a México en el exterior no deben de recibir señalamientos menos de los partidos políticos. Es más, pues deberíamos de haber procesado en su momento de la misma forma Beatriz Paredes, que lo fue años atrás. Entonces, sí veo el que el trabajo del partido debe de ir definitivamente en otro sentido. Hay mucho prismo valioso, vigente, que está a la expectativa de que llegue alguien que tenga un plan muy preciso, muy puntual y oportuno para poder dirigir el partido en los próximos años. Sí. Pascual Soto, ¿para cuándo entonces la renovación de la dirigencia estatal? Yo creo que ya no puede esperar. Sí. Es un tema que deberá llegar en los próximos meses. Calculo yo que en unos dos meses ya estará el proceso o vigente o por terminar de selección del próximo dirigente estatal del partido. Y aprovechando tu espacio, lo que se busca es una cancha pareja. Claro. Que los interlocutores sean reales, que no lleguen títeres de nadie y que tengamos la oportunidad los priistas de definir libres quién será el próximo dirigente del partido. Sí. ¿Hay primer priista en el Estado ahorita? ¿O primera priista en el Estado ahorita? No. Hay priistas de peso. Sí. Como naturalmente en todos los partidos políticos hay algunos perfiles de peso. Sin embargo… ¿Quiénes son los priistas de peso? Eso es lo interesante. De entrada todos los que estamos levantando la mano. Sí. Los diputados locales, los presidentes municipales del partido en estos momentos. Y yo creo que precisamente a eso es lo que tenemos que ir. Es decir, esta libertad que tenemos hoy de no ver a estos faros vigentes que indican de repente… Estos 12 años manda tal y fórmense, ¿no? Sí. Y nadie diga nada y esto se dice el otro. Hay que aprovecharla. Hay que ir a encontrar la dignidad del voto priista precisamente para eso que ahorita mencionábamos. El PRI tiene que estar fuerte para que a Sonora le vaya bien y para que existan los contrapesos necesarios. Sí. ¿Y está en el ADN de ser libres? ¿En el ADN del PRI de ser libres? Sí. Más en un proceso en el cual quien milita actualmente en el partido lo hace por convicción propia. Sí. Lo hace por querer pertenecer y tratar de rescatar al partido de la situación en la que se encuentra. Sí. Es decir, hay dos clases, ¿no? De repente hay, como en todos los partidos, pero hay priistas o neopriistas. El neopriista, si tienes un nivel 10, 11 o 12 que ofrecerle, puede ser muy priista. Los priistas ya de veras en su ADN precisamente tienen esta dignidad y este valor de votar, de salir y de ir a buscar lo mejor para su partido. Sí lo creo. Sí, bueno, y en estos momentos es cuando de veras se sabe quién es priista y quién no, ¿no? Sí. Porque no están gobernando, pues. Completamente. Ajá. Es el momento, la hora cero, para que el PRI desde ahí parta en un redimensionamiento, el que pueda tener a futuro algo que ofrecer. Si siguen las mismas prácticas o el mismo formato, creo que poco tendrá que abonarle al Estado. Muy bien. Pascual Soto Espinosa, ¿algo que desees agregar, aspirante a la dirigencia estatal del PRI? Bueno, Juan Carlos, agradecer nuevamente el espacio que me das. Creo que es importante que en este momento nos atrevamos a hacer al interior del partido una renovación completa, en las formas, en la manera en la que nos estructuramos, una reingeniería que nos permita dar un mensaje distinto, que los cargos al interior del PRI no sean por traer un saco, un pin colgado de revista social, que sean aquellos que abanderen causas y que nos permitamos repensar muchos factores para hacer una oposición digna, real, que tenga la voz completa y que represente a los honorenses en los próximos años. Muy bien, Pascual, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Timo. Gracias por el momento, por el espacio. Reporte 100